Ya sabes, no va a haber papa, el que me dice no va a haber papa, lo amo, lo amo, lo amo, pero aquel lo quiero, empiezo a quererlo. ¿Y aquel por qué? Por el grillito. ¡Ah, grillito! Mira aquel como la talonella, un patadito esperando. ¡No hombre! Ya no quiero enterrar, papá, ya no quiero enterrar todavía hasta aquí. Mira a quien va a esperar así por vos, Jaira, a quien va a esperar así por vos. No, Dios cuate. Que se inque y me diga, me caso con vos, quiero ver, disierto. ¡Incate! ¡Incate! ¿Pedime el matrimonio? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pedime que te encierre o matrimonio? ¿Qué querés? ¡Matrimonio! ¡Ese es el más práctico! Aquí estamos a conseguir un anillo que sea de fantasía, lo importante. Ya te di el anillo, ¿te acuerdas que te di el anillo hace tiempo? ¡Ah, Dios! ¡Ese es el más práctico! ¡Ese es el más práctico! ¡Exagera! ¡Ese es el más práctico! ¿Es cierto? ¡Alvíos! Te dio un anillo, dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo ganamos! ¿Ah? ¡Ah? ¡Mire cómo lo... Solo vean cómo hago los hombres. ¡Ese es humillante! ¡Como él me hace el callo! Entonces, le pasé la camisa y el... ¡El volando sigue! ¡Volando siguiendo hasta el inca! ¡Ese es la blanca! ¡Ese es la blanca! ¡Es la blanca! ¡Es la blanca! ¡Es la blanca! ¡Es la blanca! ¡Está la blanca! ¡Ya se la va tronando, no es como que siga! ya me viste, ya me pareciste ya terminó todo yo soy de Honduras yo soy de Honduras yo soy de Honduras ah, soy paisano con mi papá mi papá es hondureño, mi mamá habla con usted ¿qué apellido sos? de Honduras ¿qué apellido sos? de Honduras puede ser mi esposo me venido a refugiarse el cabrón y tienen que tomar el médico oye Aira, mirá desperdiciar la oferta sí, desperdicio ¿tienes tierras? ¿tienes pioguitos? ¿quién me dice tener pioguitos? yo quisiera que el grillito si se me humillara no, pero ayer fue el primer día ¿qué fue? paciencia paciencia ese terreno lo tienes que trabajar sí, sí, sí voy a poner a San Antonio para arriba y la foto a la isla de los locandos voy a llevar a la isla si no le presta la lancha no se va a poder regresar ella me va a llevar a madrina de casamiento me voy a llevar la cola ¿qué es eso? va a haber boda pero tiene tierra estoy haciendo sopa para pasar está bueno, para San Pedro la va a llevar ah, ¿te gusta San Pedro? ¿es la honduras? no, no, no a Honduras ha sido honduras catrachos son catrachos mira, pero la llevas a conocer Nicaragua también ahí por su vez a Nicaragua ¿te vas a llevar la cuna de miel a Nicaragua? no, 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 no se va a llevar el llevo a negro no, hasta Brasil te levantes mucho, mi amor ayúda media la voy a llevar todas las cosas les voy a dar bien bonitas toda las cositas les la voy a dar bien bonitas todas las cositas las borreadas ya van a hacer dos matrimonios ya no va a ser uno voy a cortar vamos a ir despidiendo el en vivo saludos ahí a todos los conectados todos los conectados abrazo feliz noche feliz fin de semana muchas gracias a ustedes ahí por el tiempo por su cariño por todo mil gracias saludos feliz noche bendiciones